¿Buenas? ¿Como están? ¿Como están? Les digo algo Debería de ser más maduro Yo, hablo de yo, hablo de mí Hablo de mí, hablo de mí, hablo de mí ¿Por qué? Una, ya tengo 12 años Ya tengo 12 años Ya no soy maduro, ya tengo que ser muy... Así que ya no vamos a decir tonterías Ya no vamos a decir tonterías ¡La cegación, señora! ¡La congelación! ¡Señora, la congelación! ¡Cuidado, la congelación! ¡Está mala! ¡La cegación, señora! Bueno, vamos a dejar al lado de este De ser maduros, ¿ok? Si eres maduro, vuelve a tu niñez O sea, vuelve a tu niñez Escúchame Óyeme, veme, veme a los ojos Veme a los ojos, Johnny Hazme caso No me vas a hacer nada Oye, si me hizo algo, no manches Jálate, jálate Tómala Deja al lado de ser maduro Déjalo Ponlo a la mitad Ponlo lejos Ponlo lejos ¿Ok? Ponlo en donde está tu suegra En el subsuelo Admítelo Tengo ¡Tengo skiller, güey! Tengo skiller Yo tengo skiller No te me calientes No te me calientes No te me calientes Que luego me caliento yo En el subsuelo ¿Cómo se la pasaron? Yo ya tengo 12 años ¿Cómo se la pasaron sin mí? ¿Me extrañaron? Claro que me extrañaron Claro, es que un día sin mí No, hombre, pues claro O sea Hasta mi ex O sea Hasta mi ex Es imposible resistirse A mi hermosura A mi encanto Y a mi voz Y si tienes cascos Peor Porque te estoy reventando Los oídos Pero damos Hasta donde no escuchas Estás escuchando Hasta donde mi garganta Estás escuchando Ay, mano Vente para acá Entra con papi Entra con papi No sé por qué Pero cada vez Que yo los mato Y los mato No me das No me das No me das Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es hora de ir por ese maldito Los mato Y no les hago emote Y cuando me matan Me hacen emote ¿Por qué? ¿Qué le hice sin yo? ¿Matarlos? ¡Así es el juego! Banda, ya llegamos Ya Creo Que ya llegamos A los mil seguidores En TikTok Muchísimas gracias Por el apoyo Que me están dando En esta plataforma Muchísimas gracias Los amo Vamos a hacer este Los quiero Vamos a A tratar De subir videos aquí En Vamos a hacer directos Aquí por Por YouTube A ver si Me aceptan Casuada Jaula de hierro Vamos a ver Qué onda Veterano Ay Te hice emote Dale, listo, bro Hola Ay, sí Vamos a ver Qué plática hacemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hola Hola, ¿cómo estás, bro? Imagina que le ponga ¡Qué noob, bro! Ay, sí Ropa veterana Ay, sí Ay, sí Se trata de vestir Como yo Me vale Me vale Me vale Dos chorizos Y tres Tarias De puro pepino Me vale Me vale Que te trates De vestir Como yo Vamos a decir Qué Qué Ah, vamos a ver No, vamos a ver Ah, sí Solicitud de amistad Vamos a ver Qué se arma, carnal Qué se arma Vamos a ver Qué se arma Qué chido Jugar con un seguidor No, no es cierto No es un seguidor ¿Es veterano? No, no es cierto Las cegaciones Mi señora Mi señora Mis La trovación La trovación La matación La matación Yo me maté a dos Hoy vengo caliente Hoy vengo caliente O sea No me mires Con la mirada Te derrito Te derrito Señora La cegación Señora La cegación Señora La cegación La cegación Señora Emote Yo emote La cegación Señora La cegación Señora La cegación Señora La cegación Señora Modo vertical Uy 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 la mini Uy sí Uy la mini Uy sí Que te revienta Que te revienta Neta Ay mano Esos cabeceros Quiero Que cabeceros Estoy dando O sea Lo siento Pero estoy muy caliente Ando muy caliente Lo siento Ando muy caliente Lo lamento Ando Ando caliente Bro No me mires Te derrito Te hago papita Con dos ensaladas De De pura mostaza Ay mano ¿Cómo la ves? La cegación La 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 cegación La cegación La cegación Monitos insanos La cegación Señora Amo Aspidus Must be Shadows I feel Baby Perdimos Bueno Vamos a dar like No No es cierto Tú puedes Tú puedes Bro Todo amarillo Pero Eso Bueno gente Yo soy su amigo Su pana Su compa Si quieren Si quieren Si buenos días Buenas tardes Los quiero Los amo Y bye Gracias para lo Que me están dando En la plataforma De Tik Tok Los amo Los aprecio Y bye No fumen Tomen agua Bye